Pondrá a prueba incluso a los guerreros más poderosos. Demuestra tu valor, derrotando a tus enemigos y ofreciendo sacrificios a los dioses. Comienza. Los espartanos van rumbo a la victoria. Los troyanos van rumbo a la victoria. Los troyanos van rumbo a la victoria. Los troyanos van rumbo a la victoria. Los espartanos van rumbo a la victoria. Los troyanos 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 van rumbo a la victoria. Ma ¡Suscríbete! 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 ¡Faltan 500 favores! ¡Faltan 100 favores! Un poder sin precedente está en nuestras manos.